El día de ayer se publicaron un par de fotos de Mariana Ceuane en toples con una toalla amarrada a la cintura mientras se secaba el cabello. La cantante habló esta mañana de las imágenes que derivan de una clara invasión a su privacidad. No, no tengo idea quién me las tomó. Es una invasión a la intimidad y además poner muy mal el nombre de un gimnasio de tanto prestigio. Yo estuve entrenando ahí como dos años, llevo ocho meses que ya no voy ahí, me cambió un gimnasio más cerca de mi casa. Pero cuando vi las fotos dije, claro, pues esto es en el gimnasio de ahí. Alguna chica me tomó la foto y no me di cuenta porque no ando pendiente de eso. Y bueno, pues pasó. Ojalá que lo que les hayan dado por estas fotos, pues les sirva de algo. De verdad, lo deseo de corazón porque a mí no me pasa nada, ni me afecta nada, ni me hace sentir mal, ni tengo por qué pedir disculpas a nadie. Si más bien fue una invasión a mi intimidad. ¿Estas fotos se tomaron hace ya bastante tiempo? Bueno, por lo menos ocho meses. Aproximo. De la última vez que yo fui ahí. Otra vez se habló de mí muy bien. Y ahora con toalla. Menos mal que traía la toalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!